Música Un lugar distinto Tengo que saber Que me voy a decir Por lo que hay más que ver Música Nosotros los reyes He empezado el rol Estamos alargando cualquier situación Música Aquí no hay estaciones De comunicación Está un poco difícil De presentar el sol Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!